Esto es el corte informativo de UTV Sonora, la información al momento en Uniradionoticias.com Bienvenidos este viernes a lo mejor de la semana de los noticieros matutinos en Uniradio. Iniciamos con UTV Sonora. Como parte de lo mejor de la semana con Rolervira Viebrich a través de la invasora, la gente opinó sobre el incremento del 35% a la tarifa del agua para el mes de marzo, esto por operación de la planta tratadora en Hermosillo. Nos despertamos con esta muy mala noticia del aumento del agua. No es justo que los hermosillenses paguemos las obras que se están realizando. Creo yo que deberían buscar los medios, los recursos y buscar los canales correspondientes para que aumenten otras cosas. No es posible que un líquido vital, porque sin él no podemos vivir, nos vayan a aumentar el 35%. Yo no estoy de acuerdo también con lo de la tarifa del agua. Es mi esposa y yo no más aquí en casa. Ni árboles tengo, pago 84 pesos de agua. Ha quedado en 84 pesos, siendo que de un mes para atrás pagaba 48 pesos, 42. Y ahorita estoy pagando 84 pesos. También en este mismo espacio se entrevistó al director de salud mental en Sonora, Félix Siguera, que informó que el Hospital Cruz del Norte fue encontrado en una crítica situación, hasta sin aire acondicionado. Estamos trabajando, hicimos un diagnóstico situacional. Los servicios ambulatorios están abiertos. La gente tiene que conocer que el Centro de Higiene Ambiental Carlos Nava tiene los expertos, los especialistas en el tratamiento de las adicciones. Está abierto el servicio ambulatorio. Y estamos en la espera de que la compañía que se contrató en el sexenio anterior, pues logre concluir la obra de remodelación para la apertura de 30 camas solamente, de 90 que se tenían. Mientras que en Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, como parte de lo mejor de la semana, el director de salud mental en Sonora, Félix Siguera Romero, señaló que el uso excesivo de aparatos electrónicos en niños y jóvenes es un problema de salud mental público, el cual se tiene que evaluar para aplicar las medidas correspondientes. ¿Por qué estamos hablando de un problema de salud y que también está afectando el comportamiento? Porque en el día a día estamos conociendo qué es lo que sucede en el aula, o sea, qué es lo que sucede a la hora de hacer las tareas y qué es lo que sucede cuando se llega a la hora de dormir. En aquellas personas que tienen un uso perjudicial del celular, se está afectando tremendamente el desempeño académico. Los niños y los jóvenes están aprendiendo a tomarle fotografía al pizarrón y no escribir lo que está anotado en el pizarrón. Esa fotografía da por hecho que el alumno ya tiene el apunte y puede ser que lo imprima o no lo imprima, puede ser que se interese o no se interese y esto de por resultado alteraciones justamente en el desempeño académico. ¿Qué es lo que ocurre con los medios electrónicos? Se están facilitando que la información se obtenga de manera más rápida, pero evitando de alguna manera que el alumno haga esfuerzos sostenidos para desarrollar por completo. En este mismo espacio, Juan Francisco Torres Landa de Smart y uno de los amparados para el uso lúdico de la marihuana por la Suprema Corte, aclaró que no es consumidor y que los que interpusieron este proceso no buscan fomentar el consumo. Mencionó además que las autoridades en los temas de salud deben actuar como un médico y no como un sancionador. El efecto realmente importante de fondo, que es lo que nosotros buscábamos de origen y dicho sea de paso, nosotros no buscamos el fomento al suministro ni al consumo y de hecho nosotros no somos consumidores ni vamos a hacer uso de este derecho. Lo que queremos es tener el reconocimiento, y eso ya lo tenemos, de que esa determinación nos corresponde a nosotros y no al Estado, de que el Estado debe de funcionar en pos de garantizar seguridad y justicia. Y en un tema de salud pública debe de actuar como un médico, debe actuar como un proveedor de salud, no como un sancionador criminal o punitivo, que eso debe reservarse para crímenes predatorios. En materia de delitos de salud, mal llamados delitos, no hay víctimas, no existe un tercero que esté siendo afectado. Además, en mesa de análisis en Proyecto Puente, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Agua, Marcos Francisco Glullas, admitió que año con año hay un déficit de agua en Hermosillo. Glullas además dijo que hay un rezago en la cobranza del servicio en la capital sonorense, ya que el 10% de los usuarios no paga el agua, razón para sostener la existencia de irregularidades. Acuérdense que el drenaje ya ahorita a estas alturas, pues en la ciudad ya se encuentra en muy mal estado, se ocupa una gestión de muy buen nivel para pegarle una mejorada a toda la red de drenaje de la ciudad y la red de agua se encuentra en mal estado. Entonces, si se nos cuestiona el que hay fugas, sí, sí hay fugas, o sea, se requiere... ¿Cuánto es el porcentaje de fugas? Digamos que el estimativo llega a ser casi del orden del 40%, no el 40%, alrededor del 40% diría, pudiera ser menor. Eso es un valor estimativo que vamos a buscar abatirlo, vamos a buscar que la red sea modernizada, pero, insisto, se ocupan recursos adicionales para eso. Esto fue lo mejor de la semana en UTV Sonora. Si usted desea escuchar estas entrevistas, puede ingresar a unirradionoticias.com. Esto fue el corte informativo UTV Sonora de unirradionoticias.com con Denise Robles. UTV Sonora de unirradionoticias.com